La obra de teatro, tres meses, cientos de versos de la compañía Bulanico, abrió anoche la Semana Cultural dedicada a Miguel Hernández. La cita más destacada es la inauguración, el próximo sábado en Quesada, del museo que expondrá su legado. El punto de partida de esta obra es un hecho histórico, la llegada a Jaén el 2 de marzo de 1937 de Miguel Hernández. La obra tiene como hilo conductor poemas escritos por el poeta durante los 73 días que estuvo en Jaén. Mezclando la realidad y la ficción, el texto desarrolla las vivencias de Miguel Hernández junto a su mujer, Josefina Manresa.